Grupo Cero Televisión Los muertos no mueren, vigilan y ayudan, de H. Lorenz. Ahora, cuando todo parece desgraciado, mi padre, tu corazón, ahora, cuando no queda ni siquiera aquellas ilusiones, ahora, cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas, ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para ti. Y no sé de qué vida se trata, más tranquila y inocencia, a revertir a una vida envuelta en delirios de juventud, 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 y en delirios de juventud, en delirios de juventud, en delirios de juventud, la bestia, compañía de juventud, en elirios de juventud, Todas serenas Por haber secado Con mi propio sol Todas mis fortificadas Venidas Y las eternas A lágrimas Y cuando ya no me quedé Para rememorar Ninguna tristeza Ninguna tristeza Ninguna tristeza Entonces diré Como viene la sabiduría Para rememorar Para rememorar Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Al aviento Al aviento Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Moro 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 como ese que introduce el concierto de hoy que se titula Ahora y todas las canciones que vamos a cantar hoy son poemas del poeta Miguel Oscar Menaza no está presente hoy pero le hubiese gustado venir así que le vamos a dedicar ese concierto al maestro Miguel Oscar Menaza por habernos regalado todos estos poemas maravillosos muchas gracias 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 Ahora vamos a cantar una canción que se titula Cuando digo la verdad Cuando digo la verdad no tengo nada no tengo éxito que debo triunfar y unpo siempre tengo mucho más iludio que debo triunfar triunfo siempre tengo mucho más iludio Y así mentira, mentira, olvívelo mi presente Y así mentira, mentira, baila hablando un poco de vener Y así mentira, mentira, baila hablando un poco de vener Y así mentira, 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 mentira Y así hablo de dinero que me pagamos consigo La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre Y así mentira, 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 mentira Y así mentira, 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 mentira Y así mentira, 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 mentira Y así mentira, mentira, mentira ¡Gracias! 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 con su maravilloso es un apoyo verdadero bueno, vamos a seguir y ahora vamos a hacer esa canción que tanto le gusta a la obra que se llama la canción se titula Ajada Cruz un poema de Miguel Osvaldo Ajada Cruz viajar a hablar deseos fuertes de la infancia rubicundal en el propio centro de la celula fiela descarrilada definitivamente me humanizó busco una palabra plena valendo la sombra a ver si adrenó Ajada Cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir bajo la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir cuando desconfío rastreo mi propio rastro hay una diva en mí y vuelve siempre una luz que de noche nunca se detiene me lleva de la mano me lleva de la mano mostré las montañas a vivir a vivir ahora Cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir a vivir a vivir un poco contra mi propio cuerpo en la vacuna no se anima no se anima no se anima no se anima a vivir escarrilando escarrilando busco una palabra plena para el corazón de la bestia pero ajada Cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir a vivir a vivir esperados entretenible no se anima a vivir a vivir a vivir a vivir a vivir de escarrilando tomó a vivir ¡Gracias! Y vamos a contar con la presencia de la bailarina, el ángel gitano, pero en el último momento, bailando no bien, así que será para una próxima. Le mandamos un beso grande, efectivamente, al ángel gitano, un beso enorme. Está por aquí, está por aquí. Está por aquí, está por aquí. Muy bien. Al sur de Europa. Al sur de Europa. Un poema de Vigueros Landerazán. 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 Gracias. 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 Y tendernos siempre una. Su hierba fresca. Su hierba fresca. Su hierba fresca. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a dejar de los músicos que nos tienen algo preparado. Vamos a empezar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al cumplir ochenta años no me comprendo vulgar Más bien me veo diferente y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Egoísta nunca fui, generoso lo que pude Nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar Dame todo cuanto pude hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena y publiqué setenta libros Pinte más de mil cuadros me recibí heredico Ecercí cincuenta años Mujeres no tuve la canción Hombres tal vez tres o cuatro Tuve hijos míos y ajenos Tal vez cuarenta años A ver a todos por igual Y alguien no se daba cuentos Lo mandaba con su madre A llamar el nivelón Para que aprendiera Para que aprendiera Para que aprendiera Y después fui caminante A mantener las distancias Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé Recorrer tales caminos Tente enferma por doquier Muriéndose sin cuidado Muriéndose sin cuidado Alberto, mañana es gracia Lo decidí prontamente Estudiaré medicina Para curar a esa gente Y fui médico y poeta Y cine hasta el cantor Y aunque me ruedan las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Y poderme enamorar Al cumplir ochenta años No me comprendo nunca Más bien me veo diferente Y nunca me comienzo con Hablando mal De la gente ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer una canción que es muy divertida Bueno, las otras también no eran pero esta nos concierne a todos se titula La vejez me pisa los galoneses. La vejez me pisa los galones, pero no pienso mirar para atrás, aunque me reclamé el amor de pasado, un muerto venido para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe, y las flores del silencio muestran toda su belleza. La vejez me pisa los galones, pero no pienso mirar para atrás, aunque me reclamé el amor de pasado, un muerto venido para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumana, pero llegar a los cien años no causará casi nada. La vejez me pisa los galones, pero no pienso mirar para atrás, aunque me reclamé el amor de pasado, un muerto venido para conversar. La vejez me pisa los galones, pero no pienso mirar para atrás, aunque me reclamé el amor de pasado, aunque me reclamé el amor de pasado, un muerto venido para conversar. Y si se me perra, mi lleno, yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos y haciendo el amor a razón, la vejez me pisa los galones, la vejez me pisa los galones. Bueno, ahora vamos a hacer la canción del concierto. El amor existe y la libertad. El amor existe y la exclusión del concierto. ¡Gracias! Fue un hombre amante de la libertad y antes de unos días por venir, después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos, aunque el bello rostro de los recuerdos, su rojo se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte. El bello rostro de los recuerdos, entre los ojos de la muerte. El bello rostro de los recuerdos, sabiendo amor va con él, llamándola por última vez. Y ella alba de su lugar, ráfaga inalcanzable de cielo, ordena matar. No sabemos todavía, todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos, volando. Había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores entrenaba. La libertad, siempre intongible y senera, la vida de los hombres. Para vivir, para vivir fue necesario, se nace la cabeza y el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir fue necesario, dejar de vivir. En ser despedazado, hicimos escritura, una escritura hongrienta al porvenir. Libertad a los cuatro vientos, amor lo comunica entre las letras. Una escritura, una escritura desesperada, desemplenada, buscadora de amor, de libertad humanidad. Todo lo que no existe. El silencio, el alunos, el alunos, el alunos, el alunos, el alunos, el alunos. Era el único que quería gritar, fue el único deseo. Gritando y pudeciendo, para no morir. Recordando el minuto todo, para no morir. Levantando, agachando la cabeza para no morir, para no morir Quise volar como los pájaros, hurrir como la cerciar Y se cerrió sin memoria de hombre con los sonriendo Y se cerrió sin memoria de hombres y lloraba con lo que desvelaba Para pejorar es un recuerdo del hombre Inordinable La alegría me ganó los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa Después de la catástrofe escribo versos y hago el amor porque el amor también hace la guerra Trescientos contratos, maldición a los coloros de producción Les estoy poniendo a las fotografías electrónicas, motores supernazónicos Y se cerrió sin memoria de hombres, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón Y creciendo viceversa, y mis versos creciendo, duro mi vida, y mis versos creciendo, duro mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida. Vamos a hacer una canción del último disco que se titula Salta hacia el amor. Gracias. 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 Estamos llegando al final. Pero todavía casi feliz. Casi feliz ahora. Casi feliz ahora. No. Casi feliz. Casi feliz. Casi feliz. Casi feliz, no sé verdad. Y festejo en invierno. Como a mí se me canta Poner sobre la mesa en lugar de comida Amable sugerencia para no engordar Y el alcohol es ni una boca tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy tan feliz, canción desespera Y festejo el invierno, volo a mí, se me canta Como María ya no padezco de la tristeza Ni de largas direcciones, ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado que le conversó a una flea Viviendo de milagros en el campo del amor Viviendo de milagros en el campo del amor Soy tan feliz, canción desespera Y festejo el invierno como a mí se me canta Ella no dice nada, pero me no lo siento Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Nuestro amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy tan feliz, canción desespera Y festejo el invierno como a mí se me canta Y por qué yo estoy contigo sin tu nada me dares En verdad nada daré pero algo limpiaré L'estabaré tus oídos y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel es la real de tu amante Dos con dos Soy casi feliz, canción desespera Y festejo el invierno como a mí se me canta Y festejo el invierno como a mí se me canta Y festejo el invierno como a mí se me canta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Otra, otra, 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 otra! Bueno, muchas gracias. Hasta muy pronto. Nosotros seguimos cantando en el Teatrío Grupo 0, que está ahí en Plaza España, en su ciguita. Y ahí estamos todos los sábados a partir de las 6 de la tarde cantando y bailando así que si estáis interesados y todavía no tenéis el número de teléfono de Elena pues podéis reservar una entrada contactando con Elena Trojillo para más conciertos gracias chao, chao